Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Fakubot y les doy la bienvenida a un nuevo video en el cual vamos a jugar este Chimps de Maizal con una estrategia de nigromantes que ya tengo anotada por acá, ya planeé la estrategia y todos los pasos para llevarla a cabo. Y bueno, sin nada más que decir, vamos directamente con el intento en el que me paso el Chimps. Vamos a comprar lo mismo de siempre. Y en la ronda 22 tengo un ajuste para hacer, tengo un ajuste para hacer, a ver si me sale bien o no. Literalmente he estado haciendo ajustes constantemente en esta estrategia. Yo tenía una estrategia armada, pero después, cuando la vuelvo a probar unas semanas después, que sería ayer, fue cuando la probé de nuevo, no andaba. Interesante la verdad. Vamos, bien, 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 me salvó. Me salvó, me salvó. Me salvó el proyectil del mago, dirigiéndose a ese último globo que se iba. Perfecto, perfecto, bien. Ahora te voy a colocar un monodardo acá. Excelente. Muy bien, ronda 21. Por favor, estamos bien. No falles. No falles, no falles. No falles nada. Que no falle nada. Bien, 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 perfecto. Y ahora... Ahora, por favor, pared de fuego. Pared de fuego. Puede ser. Perfecto, bien, bien, bien. Este monodardo sirve. En vez de comprar y mejorar los tiros rapidísimos, compré un monodardo y me sirvió mucho más para esa ronda. Anote, Facu, anote. Piense, Facu, piense. Muy bien. Muy bien, bien, bien. Y ahora... Este es 2-2-0. Este tiene que ser 1-0-0. Bien, vamos bien. Esto tiene mejor pinta, eh. Esto tiene mejor pinta. Si nos pasamos la ronda 25, esto toma una potencia genial. Excelente tiene que ir en primero. Está todo en primero. Por favor, globos, violeta. Por favor. Yo solo quiero que los dardos revienten los globos, violeta. Perfecto. Bien, excelente, excelente. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Está calculado, está calculado. Tenemos, tenemos un avance, tenemos un avance. Ay, menos mal. Ay, menos mal, ay, menos mal. Ay, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy buena, muy buena. Y ahora, si no me equivoco, debería comprar magia intensa. Perfecto. Bien. Ahora, ahorrar para nuestro primer necromante, gente. Tenemos una partida buena, eh. Tenemos una partida buena. Muy bien, ronda 35. Por favor. Por favor. Compórtense. Arcoiris, globos arcoiris, compórtense. Bien, tanqueo todo la pared de fuego. Vamos. Vamos. Ok, necromante. Lo tenemos. Lo tenemos. Bien. Excelente, excelente. Primer necromante. Bien, 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 bien. Excelente. Era esto lo que quería. Perfecto. Ahora, vamos ahí a mejorar a ese necromante, a bufearlo. Nos vemos en la ronda 40. Bien, vamos a comprar una villa con eso. Y vamos a ver qué tal se me da en la ronda 40. Deberíamos estar bien. Bien, excelente. Nice. Muy bien. Negocios moneriles, comercio moneril. Tambores de la selva y después vamos a tener que ahorrar un poco más para otro necromante. Y para la 3, el 5. Me encanta el gatito que tiene arriba de la cabeza, es silly. No, no me juzguen. Este es el gameplay. Este es el comentario que esperan, ¿no? Casi pierdo. Este es el comentario que esperan, que quieren que digan. No tengo nada para decir. Lo siento. Muy bien, tenemos la tier 5. Ahí está, excelente. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Ahora sí que queda esperar un montón. Literalmente un montón. Vamos a tener que comprar ahora un alquimista. Un alquimista no. Mejorar ya el que ya tenemos. Y nada. Gente, ¿de qué hablamos? De Battles 2. Hablemos de Battles 2. Sacaron un teaser oficial de Battles 2. Pueden ir a ver el resumen de la información, digamos. En teoría, entre comillas. Lo más importante de ese tipo de cosas que sube Ninja Kiwi en mi Twitter. Siempre suelo estar al tanto de todas esas cosas. En este caso, lo que tengo que destacar es que Ninja Kiwi cambió el orden de los globos. Es algo que vengo pidiendo desde hace un montón de tiempo. Ya que, por lógica, si estamos más o menos 6-7 años con el mismo orden de los globos para mandarle al rival. Vamos a estar, nos vamos a agobiar, nos vamos a aburrir. Y si Battles 2 traía el mismo orden de globos, yo me iba a morir. Porque estoy seguro que las mecánicas, digamos, de las dinámicas del juego iba a ser la misma, casi. Entonces, eso no me gustaría para Battles 2. Yo para Battles 2 quiero algo distinto, quiero algo fresco. Y el hecho de que en la imagen, en el teaser oficial, es decir, que es algo oficial ya. Supongo que se mantendrán algunas cosas, quizás cambien algunas otras cosas. Pero, el hecho de ver en la imagen globos en distinto orden, eso ya me alivia. Porque eso ya me da a entender que Ninja Kiwi estuvo pensando en eso. Y eso está muy piola. Así que nada, yo honestamente ahora espero muchísimo más Battles 2. Por eso siento que va a ser un buen juego. Siento que va a estar balanceado, que Ninja Kiwi está pensando en absolutamente todo. Y nada, tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas. No, 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 no. Estamos en la ronda 80, yo estaba en modo automático casi. Bien gente, en la ronda 80, ustedes me dirían, ay Facu, compra algo. Pero no voy a comprar nada. Lo que voy a hacer es esperar a que este Zong venga, 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 se acerque a mis defensas Ok No pasa nada Si se rompe un poco Cuando el Zilly lo ataque, uso la habilidad de Zilly Y pop No hay Zong, ya no hay Zong Así que nada Eso vamos a hacer con los Zongs Vamos a ahorrar más dinero todavía Necesito más dinero, aún Así que nada Hay que esperar Dios mío, el destrozo que hace el nigromante, ¿no? Tiene que nerfear el nigromante No lo digo No lo digo en broma La taller 5, tienen que hacer un cambio Tienen que hacer algo No, esto no es normal No digo nada, pero esto no es normal No sé, a mí no me parece normal esto que estoy presenciando ahora Con todo respeto Bien, vamos a esperar Ok Hay que esperar un poquito más Zilly tiene que atacar a los Zongs Pum, ahora Y ahí está el otro Perfecto Bien Otra vez, otros Zongs No pasa nada con los Zongs, gente Ya sabemos cómo es Ya sabemos cómo es Vienen cuatro Zongs esta vez Pero, en teoría No deberíamos tener ningún tipo de problema Miren, miren Ven ahí cuatro Zongs Los ven Ven las Zandías Ven las Zandías Pum Adiós Zandía Fuera 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 Y fuera Es gracioso Es muy gracioso Oh, y en la 88 Si no recuerdo mal En la 88 También vienen algunos Zongs ¿Verdad? ¿Cuántos Zongs vienen? ¿Dos? Ah, vienen dos Pensaba que eran más Ok Nada mal Nada mal Bien Y después estoy viendo Que hay bastantes cosas Para hacer acá En unas rondas más adelante Bien, ahí estamos Pum Pum Perfecto Y en ronda 89 No hay que hacer nada En mis notas Muy bien Confiamos en las notas Ronda 90 Muy fácil Miren cómo los DDT Se estampan contra los globos muertos Pum 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 Eso es muy gracioso De ver también Eso es muy gracioso De ver Ronda 91 Nada Pero vamos a sacar El inicio automático Porque necesito Necesito colocar Algunas cosas En unas rondas Y nada No quiero arruinarla No quiero arruinar el momento Perfecto Bien Ahora Voy a sacar esto Vamos a asegurar Vamos a comprar más todavía Vamos a comprar las cosas En la ronda 93 Así que nada Bien Tenemos 87.000 Vamos a ver Por donde empiezo Compro el bravaje Se imaginan Tengo que sacar esto de acá Vamos a colocar un mago Tiene que tener el rango de la villa Muy bien Ese es uno Ese es otro Bien Y el otro Vamos a sacar el pasto de ahí Y vamos a colocarlo acá Bien Estamos Estamos Y ahora El truco gente Es esto Pum Y voy a esperar Voy a esperar O no espero Pum No lo sé No lo sé Que me parece que no Me parece que no conviene Me parece que no conviene Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Sí, acá no tengo que hacer nada En realidad Acá no tendría que hacer nada Acá tendría que esperar Ok Acá tendría que esperar No pasa nada Ronda 94 No pasa nada En teoría Ok Se mejora Sí, se mejora Bien, bien, bien Está bien, está bien Tenemos dinero Tenemos dinero Acá a la habilidad de Silly Importante Obviamente Cuántos songs que vienen, ¿no? Se van a ir todos Ok Cuando se vayan los BFBs Pum Ahí está Fuera 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 Y fuera Muy bien Salió todo bien Ronda 95 Nada Porque Lo mismo Los DDT Se estampan Literalmente Contra tanto globo Así que nada Muy bien Tienen que venir ahora Es un buen momento Para que vengan, eh Cuidado Nada, estamos bien Estamos bien A ver que se me spawneó Un BFB De esos De esos De esos Quiero De esos Quiero Excelente Excelente Muy bien Ronda 95 Nada Bien Cuando se mejore Silly Voy a comprar el último nivel Ok Cuando se mejore el nivel De 19 Voy a comprar el nivel 20 Ok Eso es lo que voy a hacer Por favor Facu No falles En esta vez No falles Esta vez No falles Esta vez Bien Acá tengo que usar la habilidad También ¿Están fuerte? Sí Por favor No falles No falles Esta vez No falles Esta vez Por favor Vamos a ir comprando Algún otro alquimista Muy bien Habilidad de Silly Lo tenés Lo tenés Lo tenés Pum Nivel máximo Bien 97 Ronda 97 Songs Reforzados No hay problema Usamos la habilidad De Silly Por favor Por favor Tengo nervios Tengo nervios Vamos a Comprar un alquimista También Espera Usa la habilidad Primero No seas Tonto Ahí va Muy bien Fuera Y Fuera Por favor Bien 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 Ok Ronda 98 Esta ronda es difícil Vamos a comprar otro alquimista Para que buffe todo No puedo colocarlo acá No pasa nada Ok Y otro negromante No me fío Tengo dinero Así que no pasa nada Ok Esto va en primero Por las dudas Porque los globos reforzados Meten bastante Ahí Ok Y ahora cambiamos esto a fuerte Y Silly debería encargarse De los De los songs Estamos bien Por favor Por favor Estamos bien Ok Estamos bien Ronda 99 pasada Lo tenemos GG Parece GG esto Porque estos se estampan Excelente Lo tenemos Lo tenemos Vamos Vamos carajo Vamos carajo Estoy grabando Estoy grabando Si Lo tengo Lo tengo Lo tengo Esto es partida Gente Partida Ya da igual Puedo poner todos los negromantes que quiera Puedo poner todos los negromantes que quiera Miren miren Porque Ahora como tengo Silly a nivel máximo El Bad Se cae Se cae Se destroza Cae Cae La piñata explota Gente Lo tenemos Lo conseguí Bien Menos mal Miren gente Miren esto Pum Miren Silly como mete Miren ese Bad como se destroza Nada de 50.300 vidas Gente Nada de 50.300 vidas Vamos Lo hice Nice Ok Y el Chimps Lo tengo Lo tengo Ya me saqué un peso de encima más Vamos carajo Vamos Bien Excelente Bueno gente Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben pueden dejarme un me gusta si quieren Pueden suscribirse a este canal Que hay mucha gente que no está suscrita Y bueno Espero hay más videos como este En el futuro Muchas gracias por ver gente Y sin nada más que decir Nos vemos En el próximo video Y chao